En este vídeo te voy a enseñar a realizar correctamente una box squat. Nótese que la box squat que vamos a aprender hoy no es una squat to box, es decir, que no es una sentadilla normal y corriente en la que usemos el cajón para topar el rango de movimiento. Este ejercicio es una variante de sentadilla en la que usamos mucho más nuestra cadera y cadena posterior para hacer un patrón de movimiento híbrido en el que cuando aprendamos levantaremos mucho más peso, entre comillas, que en el ejercicio convencional de competición. Si vas a enfocar este movimiento al powerlifting más puro, mi recomendación es que abras las caderas, todo lo que te permita tu movilidad para poder empujar hacia afuera, como en el peso muerto sumo. Voy a abrir acompañando a las caderas mis rodillas y puntas de los pies, buscando la alineación entre las propias punteras y las rodillas. Aquí, por ejemplo, yo en un peso muerto sumo podría abrir incluso algo más. O sea que si es posible podéis buscar un banco o algún tipo de sujección que os permita. Si no es así, podéis darle la vuelta al banco y ya abrir con normalidad. Sin embargo, si estás usando este programa para combinarlo con CrossFit en un público principiante o intermedio, mi recomendación es que tengan las piernas algo más cerradas para no solo empujar hacia afuera, sino también hacia abajo, algo así como en un peso muerto semisumo. Por lo general, tanto en una box squat normal como para alguien intermedio o principiante, voy a buscar las tibias perpendiculares al suelo. Pero quizás para un principiante que esto se le haga complicado, puedo cerrar algo más, simplemente buscar un stance algo más abierto que la de sentadilla y que aquí nuestro atleta esté cómodo para empujar, repito, tanto hacia afuera como hacia el suelo para subir. En cuanto a la posición de la barra, te recomiendo que solo hagas barra baja si el atleta tiene buena movilidad de hombro y va a haber una transición rápida. Si no, mi recomendación es que sigas con la high bar. Ahora, el segundo punto que vamos a trabajar es el cómo sacar la barra y el walk-out. Una vez determinado el agarre, por ejemplo, digamos que vamos a colocar barra alta, vamos a apretar muy bien el abdomen, empujando hacia afuera el cinturón imaginario o no, con un buen bracing abdominal, los dorsales y tirando de la barra hacia mí. Esto lo iremos interiorizando poco a poco para ganar esa sensación de ser compacto. A partir de aquí, vamos a buscar, antes de sacar la barra, tratar de ser fuertes para no sentir todo el peso del tirón. Esto lo vamos a hacer respirando bien. Estandarizo los pasos, digamos, por ejemplo, tres, uno, dos, y al tercero ya debo estar colocando. Si tengo que hacer pocos ajustes, voy a ir viendo que mi setup cada vez sea mejor. Por ejemplo, aquí podría colocar el banco ligeramente más hacia adelante. Una vez hecho todo esto, vuelvo a hacerme fuerte y repito. La secuencia completa sería algo así. Coloco mi barra, me hago fuerte antes. Y descanso. Vamos a hacer un poquito de énfasis en la bajada. Una vez que tengo el setup bien definido, voy a iniciar la bajada con mi cadera, muy ligeramente. Si yo hago un gesto muy brusco hacia atrás, voy a llevar el peso hacia adelante, me voy a desequilibrar y el movimiento no va a estar bien hecho. Incluso puedo tirarme la barra adelante y hacerme daño. Simplemente con la cadera hacia atrás ligeramente y las rodillas hacia afuera, ya busco el banco. ¿Sí? No confundir nunca un movimiento de cadera hacia atrás con una retroversión o anteversión pélvica. Una vez bajo, voy a marcar una pausa incorporándome ligeramente para relajar los flexores de cadera. Es importante, tanto en la bajada como en la pausa, siempre mantener esa tensión contra el suelo, empujando el suelo, valga la redundancia, y las rodillas hacia afuera. Aquí en la pausa es un fallo muy común desconectarme. Siempre vamos a buscar, abrir el suelo y ya subir con un movimiento agresivo de la cadera hacia adelante. Para un bloqueo duro, debo acentrarme en apretar el culo. Nunca puedo llevar el peso hacia adelante porque aparte de acentuar el riesgo de lesión, lo mismo, puedo desequilibrarme y terminar fallando el levantamiento. Vamos con los tres errores principales que yo me he encontrado en mis atletas. El primero de ellos es parecido a lo que he dicho antes de desconectarme del suelo. Suele ser un fallo de estandarización del workout o del stance. Si yo, por ejemplo, antes de subir, hago este gesto de pies, normalmente quiere decir que no he aproximado tratando de hacer siempre el movimiento igual y voy a buscar estar estable antes de salir. Como repito, esto, si trabajo bien el que los pies vayan al mismo sitio continuamente, no tiene por qué darse. El segundo fallo es no hacer bien la pausa. Esto suele ser porque el atleta no está acostumbrado a las altas cargas y se pone nervioso. También es un fallo de concentración. Voy a venir aquí. Si mi atleta no está acostumbrado, va a bajar y rápidamente querer subir o hacer algún tipo de rebote. Recordad que debo pararme, incorporarme ligeramente y subir fuerte con mis caderas. El tercer y último fallo es querer hacerme fuerte en la pausa. Es el contrario de los dos primeros. Me paro aquí y trato de ahora hacerme más fuerte de lo normal. Esto es un error por sobrecompensación. No. Yo debo estar tenso desde incluso antes de sacar la barra, volver aquí a apretar todo mi cuerpo, incorporarme ligeramente y subir. Si mi atleta saca la barra blandito, baja blandito y aquí pretende hacerse fuerte, ya el daño está hecho y no va a sacar el movimiento con solvencia. Entre este vídeo y todos los demás de la serie de la BoxSquad, espero que todo haya quedado claro. Pero si tienes cualquier duda, déjamelo en comentarios.